¡Hola mis crazies! Pues bueno aquí estamos que hoy voy a hacer un vlog porque en el último vídeo que subí una chica me dijo que queríais un 24 horas conmigo como limpiaba y eso y pues bueno aprovechando que estamos preparando ya todo para la boda digo pues voy a grabar un vlog con que acompañarme en mi día. Yo soy de las personas que limpian por la noche, me gusta más limpiar por la noche y durante el día, no sé por qué entonces como veis no es que tenga mucha historia para limpiar el almuerzo, el que hoy me ha dejado ahí una gorra pero bueno yo os enseño cómo lo recojo y ya. Música 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 Ayer yo por la noche me hice las juntas del comedor y de la cocina, con cara voy a hacer las del cuarto y me da una peliza pero bueno Música Bueno mis crazies ya he limpiado el comedor y ahora pues voy a por el resto de la casa Creo que aún no os había enseñado el comedor, bueno o ninguna parte de la casa porque según yo os iba a hacer un house tour de estos, pero es que han habido cambios de los aconse... consentimientos, aconse... Ha habido cambios vale y ya está. Yo cuando entré a este piso estaba en blanco, veis... bueno de esos tonos que ya os dije yo que a mí me gustan Yo a mí me gustaba así decorar la casa pero es que resulta que nos salió un chollo de este sofá, este que veis aquí y claro veis con gris y negro digo ya está ya la hemos jodido con que... Hemos cambiado un poquito la decoración dentro de lo que cabe y pues ahora es casi todo en blanco y negro Y eso, que aún me falta decorarla pues sí, aún falta alguna cosita pero bueno de momento pues poco a poco vamos tirando Pues bueno mis crazies voy a hacer fideos con pollo, pero a ver yo los hago a mi manera vale Yo los hago como un estilo fideua pero con pollo Pues bueno mis crazies así van los fideos, ya están casi al punto, a mí me gusta durar... durarlos... durarlos bastante Voy a dejarlos nada, dos o tres minutos más y ya los saco Pues bueno mis crazies ya he salpimentado el pollo, le he hecho a hierbas provinciales y pues esperamos que se haga Bueno mis crazies ya he echado el ajo, la cebolla, el pimiento y ahora pues voy a echar el tomate y que se sufrida todo Bueno mis crazies ya he echado el tomate, he echado el pimentón y ahora ya pues he hecho los fideos Voy a echarlos bien, les daré vuelta para que coja sabor y he hecho agua ¡Suscríbete al canal! Que mala luz ahí, es que mirar como está el tiempo, estaba todo nublado Y con que eso he puesto una lavadora, ya la he tendido y me tengo que teñir, ya tengo aquí el tinte negro Porque resulta que este verano pues me lo he intentado aclarar yo aquí en casa para hacerme mechas ahora para la boda Pero es que, a ver, os decía que mi pelo es imposible, no sé, está poseído o algo porque de aquí lo ves, sí, que se me aclaraba Pero es que de aquí abajo, nada, con que me lo voy a teñir negro Ya me da por vencida, me he cogido de esta marca, no sé si funcionará o no Y a ver como me queda Bueno, pues ya nos vamos para el ajuntamiento Mirar, luego cuando estemos así de pie ya grabaré mejor, pero bueno, ya podéis ver mi maquillaje Y eso, voy a gozar ¡Gracias! 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 ¡Viva la honra de los Oliveres! Todos lo andan buscando, porque ha sacado su herida rosa camineta, ¡Viva la honra de los Oliveres! ¡Viva el Fabio! ¡Viva el Fabio! ¡Gracias! ¡Es el Padre! Señores, aquí tenemos la honra de la gitanza. Porque sin hilos no somos gitanos ni somos nados. Porque este perro no tiene atacado. Lo ataca por mucho no. Y por lo tanto, yo me lo reparto por mi cabeza. ¡Ese camarero cañón! ¡Esa novia guapa! ¡Ala! 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 grabaré más pero lo haré en dos partes porque si no esto va a ser super largo que viene está hablando de fondo con que bueno deciros que no me he echado ni fijado ni nada de maquillaje y madura o toda la noche o sea yo pintada desde las 2 de la tarde y son las 1 de la mañana y mirar lo tengo intacto y tanto aunque son mis crisis espero que os haya gustado mucho que le deis like y que dios os bendiga mucho